¿Qué es la idea de Guatespantos? Gilberto era una persona escéptica con lo relacionado con fenómenos paranormales, hasta que tuvo una experiencia en el año 2007 en el velorio de un familiar. Desde ese momento empezó a investigar ese tema de lo sobrenatural, y fue ahí donde surge la idea de Guatespantos, creado en el año 2011 con el propósito de ayudar a personas que tienen problemas con este tipo de fenómenos. Luego surge la idea de investigar lugares históricos y sitios donde las personas reportan hechos paranormales. Entre los lugares históricos que ha investigado podemos mencionar, Paraninfo Universitario, Cruz Roja, El Gran Hotel, El Cementerio General. Esto es Guatespantos. Me encuentro en el Museo del Ejército de Guatemala, ubicado en el sector norte del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Como se puede dar cuenta, su construcción recrea un castillo medieval de la época de 1846, ubicado estratégicamente por su punto de ubicación, la altura en la cual permitía un mayor control de la capital y sus alrededores. Conocido también como Fuerte Bellavista o Castillo de San José. En este lugar hubo cruencas batallas, en la que murieron muchas personas, entre civiles y militares. Por tal razón, el equipo de investigación de Guatespantos realizará un estudio acerca de esos fenómenos extraños que suscitan en este lugar. Soy Mauricio Cruz, somos Guatespantos. Acompáñenos. Lo más dramático fue la revolución del 20 de octubre de 1944. Hubo un ataque de parte de las unidades que se estaban rebelando en ese momento contra el general Ponce Baides, y decidieron tomar los fuertes, tanto el fuerte de San José como el fuerte de Matamoros. Los fuertes habían sido inhabilitados militarmente, y cuando atacaron el fuerte de San José, una de las detonaciones que hubo fue en una bodega secundaria de un almacén de municiones. Esto generó un incendio muy fuerte, y toda la construcción siendo de madera, pues, se vio dañada y afectada. Y se dice que como el fuerte estaba totalmente sitiado, pues los soldados se despeñaban precisamente del muro, que ahora es el muro norte, que se puede ver desde el mercado La Placita. Se despeñaban para evitar morir en el incendio. Realmente hubo algunas historias y algunos comentarios de parte de algunos veteranos, y de ahí es de donde viene la tradición en cuanto a la caída del fuerte, esa mañana del 20 de octubre de 1944. Bueno, la realidad es que la forma en que el área fue designada como museo, fue gracias a los esfuerzos del coronel Ruiz y del teniente coronel González Centeno. Se dice que el coronel Ruiz andaba patrullando en los años, a finales de los 50, por acá cerca. Él decía que había oído ruidos y movimiento en la colina, y decidió subir, encontró el antiguo fuerte, lo que quedaba del antiguo fuerte, donde él se ingresó como soldado, y consideró que era una buena idea tratar de rescatar lo poco que quedaba de la instalación. Y luego con el coronel González Centeno unieron esfuerzos, lograron hacer el rescate de varios de los objetos, y finalmente en el 69, pues inauguraron el Museo Heráldico y de Armas del Ejército de Guatemala. Creo que en alguna forma, a medida de todas las instalaciones, de una manera especial, tienden a absorber energía. Pues lógicamente, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna experiencia que nos ha dejado pensando, pero nosotros en las diferentes oficinas, específicamente en las áreas originales, se da mucho la sensación de que a veces entran personas, o entra algo en las oficinas, cuando volteamos a ver, pues no hay nada. Y ese tipo de sensaciones, creo que toda casa o lugar antiguo que se respete, debe de mantener ese tipo de situación. Hay personas acá que se han quejado de cosas un poquito más fuertes, pero realmente creo que al final es solo cuestión de mantener la mente abierta. Bueno, vamos a iniciar nuestra investigación. Este va a ser nuestro centro de monitoreo. Gerson va a estar aquí monitoreando cámara y audio, con unas cámaras inalámbricas estratégicamente colocadas. Guatespanto se ha caracterizado por ser innovador en las investigaciones. Somos tres investigadores y los tres somos muy diferentes. Maffer es la tranquila, la un poquito miedosa. Gerson que es el más neutro en las investigaciones. Y yo que soy un poquito el provocador para los espíritus. Vamos a hacer tres recorridos ahorita. Va a ir Maffer de primero con nuestro camarógrafo. Va a entrar solita al museo del ejército. De ahí va a ir Gerson, solito con el camarógrafo. Y de ahí entro yo a ver quién tiene mejores resultados con diferentes métodos de investigación. No se lo pierdan. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé si la cámara captó eso, pero yo escuché algo. Algo abajo. Se cree que los espíritus emanan energía, la cual es captada por este tipo de aparatos. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien que se quiera comunicar con nosotros? ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? Vamos por acá. ¿Te encerraron estos calabozos? ¿Te puedo acompañar? ¿Te puedo acompañar? Este aparato que tengo en la mano puede detectarte. Te puedes acercar. Puedes tronar el vidrio. No. No. Si usted presta atención, escuchará la respuesta a la petición que Muffer pidió. No hay ningún cambio, no hubo ningún cambio electromagnético allá adentro. Tal vez todavía estén escondidos o tienen miedo, entonces vamos a seguir investigando. Ahorita es el turno de otro compañero, entonces a ver cómo resulta esta investigación. Bien, acabo de poner la visión nocturna, no hay absolutamente nadie aquí conmigo. Estoy solo, no te puedo hacer ningún daño. Bueno, ¿saliste de las Bartolinas? ¿Puedes hacer algún ruido? Si quieres que me vaya, ¿puedes hacer algún ruido? Estamos solos, no hay absolutamente nadie más. Detectamos que estabas allá abajo, te gusta la música. Puedes hacer algún ruido si quieres que me vaya. Si, sí, 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 sí. Bueno, no sé si la cámara captó eso, pero yo escuché algo, algo abajo, espero que la cámara lo haya logrado captar, para mí fue como, como que si se cerraran las puertas de algo, no voy a poner pausa, voy a salir un rato, esto está muy, muy frío acá, bueno, fui al lugar solo, afuera de las Bartolinas, preguntando si estaba afuera, no sé, escuchaba absolutamente nada, decidí enfocarme, para ver si miraba algo atrás mío, o alguna presencia, no sé, y dije, pues bueno, si no te gusta que esté acá, haz algún ruido, y les juro que escuché, como que si se cerraran las puertas de la reja, así, ¡clac, clac! Gerson, Gerson, necesito un mensaje, de aquí, por favor, Gerson, 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 Gerson. Bueno, voy a meter la cámara, a la Bartolina. Sí, ponete la pantalla hacia vos, ponte la pantalla hacia ti, para verte, y bueno, bueno. Suerte. 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 Adiós. Pues la verdad se siente tranquilo, aunque está completamente oscuro. Es posible que Gilberto se haya sentido incómodo ante la presencia de esta bola de energía. Siento como que alguien te está riendo. Siento bien, pero... Siento... Siento bien, pero... Siento bien, bien feo... Siento bien, bien feo... Siento bien, bien feo... Me está saliendo incómodo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te da la misma altura? ¿Sí? ¿Estaba agachado? Solo que no había. ¿No estaba bien? ¿No estaba bien? Pero es un niño. Vean, me voy a poner de pie y vean la diferencia. No, es alguien que estaba agachado. Sí, estaba agachado. Pues yo creo que te lo pico más. También es un niño. Qué interesante esto. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene sed? ¿Tienen agua? ¡Hagan un sonido si quieren agua! No obtuvimos alguna respuesta hasta este momento. ¿Quién tiene desistente agua? ¿Quién tiene agua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene agua? ¿Saben qué es lo interesante de acá? Que estamos... Es muy difícil captar señales de fuera Ya que estamos bajo paredes muy gruesas Hay muchas preguntas relacionadas con el después de la muerte Para eso estamos aquí Para obtener respuestas del más allá